¿Quién es? Gente de paz Abranos la puerta que ya es Navidad ¿Quién es? Gente de paz Abranos la puerta que ya es Navidad Ha llegado la Navidad, un tiempo de paz y amor, reconciliación y aprendizaje que nos invita a vivir la ilusión de estar juntos y disfrutar cada día con alegría La Navidad es ese dulce espacio donde los recuerdos y las risas se imperan Corre cabellito, vamos a ver A ver a María y al niño también Al niño también Dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores Cantemos, cantemos Gloria al Salvador Feliz noche buena Feliz noche buena Feliz noche buena Por amor a nuestra juventud promovemos una educación liberadora Una educación de esperanza por un mejor porvenir Agradeciendo cada día a nuestras niñas, niños, adolescentes y a todos nuestros televidentes Si la Virgen fuera andina y sacos entre los llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano La Navidad es la mejor época del año Porque en cada lugar del mundo están felices por el nacimiento de Jesús Y es que en este 2021 nuestra Casa Colombella Televisión celebra con ustedes esta Navidad Porque somos la aventura del saber Esta canción es un bello recuerdo que ilumina a nuestra Navidad y a nuestra sociedad venezolana Colombella en nombre de sus trabajadores les desea una feliz Navidad y un próspero año 2022 Colombella Televisión te desea que en estas Navidades estén llenas de bendiciones ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Te deseamos una feliz Navidad y en la paz de tu hogar Que lo tenemos como siempre con tus seres queridos Que Dios con su infinita voluntad tenga nuestros corazones de amor y paz en estas Navidades ¡Feliz Navidad! En este año 2021 vencimos nuevamente las adversidades Trabajamos por la construcción de un mundo mejor Junto a nuestro pueblo en esta tierra de gracia, nuestra patria Codo a codo luchamos por cada sueño Siendo un colectivo de ilusiones Recibamos este 2022 con un moral lleno de esperanzas ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Les desea la familia Colombella Televisión Somos la aventura del saber ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Gracias!